¿Qué es el Comité Estatal de Prevención de Suicidio? Para establecer medidas orientadas a prevenir este fenómeno. Esto es por el lado de la prevención. Otra de las medidas más importantes es entender que el problema de suicidio, a fin de cuentas, hace referencia a los problemas de salud mental que no se tratan. Es decir, el suicidio no es un fenómeno aislado. Más del 90% de las personas que lo cometen o lo intentan tienen un problema de salud mental que a veces, lo más frecuente, es que no se diagnosticó y no se trató. Entonces, interviniendo en esto, estamos capacitando a médicos de atención primaria. Desafortunadamente, el número de especialistas en el Estado somos insuficientes. Por lo tanto, otra vía muy importante es capacitar a los médicos para que puedan hacer mejores diagnósticos oportunos y no esperar hasta ese desenlace. Actualmente, se está llevando un diplomado presencial para médicos de atención primaria de la Secretaría de Salud. Pero, tomando en cuenta que hay poca cobertura, desafortunadamente, muchos médicos no pueden desplazarse a las ciudades para tomar este tipo de formación. En conjunto con el aula virtual de la Universidad Juárez del Estado de Durango, ya se está llevando a cabo el diplomado virtual. De tal manera que todos los médicos del Estado, paulatinamente, puedan ir tomando esta capacitación que les puedo comentar. Está llevada a cabo por un número importante de todos los especialistas en el área de salud mental, involucrando, aparte, temas como violencia y otros fenómenos que nos atañen. Pues, créanme, es un curso que se le ha dedicado mucho esfuerzo, gente capaz, para que todos los médicos puedan identificar este tipo de padecimientos. Y, evidentemente, aunque tal vez no sea el impacto inicial, en el mediano y largo plazo, por supuesto que vamos a ver los resultados de que las personas hayan tenido un diagnóstico más oportuno. Y, en su caso, la referencia con el especialista.